...se considera una de las mejores prácticas a nivel nacional, por eso el día de hoy recibiremos este reconocimiento en la Ciudad de México y sin duda pues eso nos motiva para saber que vamos en el camino correcto porque estoy convencido de que en el siglo XXI la tecnología y la innovación gubernamental son factores fundamentales de competitividad para los estados, para las empresas, por lo tanto estaremos no sólo recibiendo con mucho orgullo a nombre de todos los poblanos porque finalmente no es un logro de una persona ni de un equipo sino es un logro del estado que estamos poniendo a Puebla en el mapa nacional, lo estamos poniendo como ejemplo para otras entidades federativas y en este sentido estaré recibiendo el reconocimiento con mucho gusto y redoblando esfuerzos para poder seguir por ese camino de la innovación, del desarrollo y del progreso. Señor, hay dos instrucciones, dos sentidos, de trabajo, perdón, que se hagan obras antes de su primer informe. ¿Cuántas obras son las que tienes que entregar antes de su primer informe de la innovación? Bueno, quiero adelantar, simplemente para mí hay dos fechas muy importantes, la primera el 15 de enero del 2012 donde será mi primer informe de gobierno y donde algunas obras como esta no están contempladas por los contratos, sin embargo pues por una diferencia de 15 días pues estoy esperando que puedan agilizar la obra y que puedan terminarla para que la reporte como concluida el 15 de enero. Y la otra por supuesto, la más importante de las fechas del próximo año para un servidor es la del 5 de mayo del 2012 donde prácticamente todas las obras están proyectadas para concluir. Algunas ya están muy avanzadas, por ejemplo el CRI lo vamos a inaugurar seguramente en el mes de noviembre, ya está muy avanzado, estuve apenas la semana pasada por allá. Acá hay otras obras como la constancia que vamos a tener terminadas antes de mi primer informe en su primera etapa, sin embargo otros proyectos como los distribuidores viales, como el centro integral de servicios no estarán listos, algunos hasta el 5 de mayo y otros incluso hasta el segundo informe, por ejemplo el proyecto del Metrobús apenas lo vamos a iniciar, es una obra que será más larga de ejecutar, estaremos iniciándolo seguramente en el mes de septiembre, también estamos por iniciar en el mes de octubre o principios de noviembre la obra de Coapiaxtla Covnopala, esa tendrá también una previsión de dos años, entonces yo estoy proyectando para que se puedan estar inaugurando obras constantemente, unas antes de mi primer informe, otras antes del 5 de mayo, otras para el segundo informe, yo estoy proyectando mis seis años para que la gran transformación de Puebla pueda darse y eso implica estar trabajando en paralelo en algunos proyectos que se pueden concluir en plazos menores a los 12 meses, otros proyectos que van a requerir inversiones multianuales, pero eso es básicamente el estar trabajando con un plan muy bien establecido, con una visión muy clara de cuál es el futuro que queremos para Puebla y entendiendo entonces que la sociedad quiere resultados, entonces tengo un plan que es de largo plazo, pero que tiene acciones concretas y medibles en el corto y en el mediano plazo.